seguimos aquí con ustedes estamos en el expreso tv bueno gino con novedades gino motors argentina lanzó los nuevos camiones semi pesados estos son de la serie 500 entrevistamos para que nos hable de ellos a víctor moure que es el director comercial de gino motors argentina compartimos con ustedes la primera parte de esta nota bueno estamos viendo el primer camión pesado de gino en argentina y no tiene una gama de productos muy completa a nivel mundial y en argentina estamos presentando por primera vez lo que es el primer paso en serie 500 el sg 350 en argentina nosotros vamos a estar presentando tres versiones de la familia de serie 500 la versión del gh que la versión chasis el sg que estamos viendo atrás mío que la versión tractor y el fm que es el primer vehículo de características off-road que vamos a estar presentando que es un 6 x 4 de 280 caballos vamos a estar llegando con dos motores un motor de 9 litros que tiene equipado del sg 350 y un motor de 8 litros que va a estar equipando las versiones de gh 280 fm 280 y gh 260 todas esas versiones vienen con motor caja y diferencial gino y no está empezando a ingresar en el segmento de los pesados donde tenemos distintos tipos de aplicaciones no en principio vamos a una aplicación interurbana no para ese tipo de distribuciones que conectan dos nodos logísticos de mediana a corta distancia después tenemos todo lo que es la aplicación del agro para todo lo que es de alguna manera en las tolvas cerealeras o todo lo que es carga viva en el caso de hacienda no y después podemos tener todo lo que es distribución de algún corte urbano dependiendo tipo de configuración donde podemos tener una versión de 260 caballos en 280 caballos en las versiones chasis de alguna manera buscamos trabajar en los segmentos urbanos interurbanos y agrícola no y por último todo lo que es el vehículo especial para la construcción para la minería liviana o para lo que es algún tipo de aplicaciones para el petróleo con la versión off road o sea de alguna manera en este segmento nuevo que estamos entrando con lo que es el sg 500 vamos a buscar aplicar a cuatro referencias de la industria nacional en principio vamos a estar con una versión de caja manual la versión de la caja es la m009 que tiene dos opcionales en direct drive y overdrive en lo que es versiones para uso urbano o para uso interurbano paulatinamente vamos a empezar a incorporar nuevos opcionales como puede ser una caja automática y una caja robotizada que van a estar llegando a partir del año que viene de esta manera la idea es empezar con esta primera versión para ir completando la paso a paso con el resto de los productos de serie 500 todo lo que es serie 500 en argentina está introduciendo un montón de factores de diseño que japón de alguna manera trabajo para acercarse a la tendencia de consumo a nivel mundial por eso vamos a ver una cabina muy moderna con un diseño por ejemplo de la parrilla la identidad del logo los faros y los guardabarros muy anchos que te da una identidad mucho más una estética más dinámica más parecida a lo que es un vehículo europeo si uno quiere y no tan asiático como uno piensa de un vehículo japonés entonces sinceramente estamos prestando un producto que es muy acorde a las características y las necesidades que hoy tenemos en el mercado local y entendemos que va a haber muy buena aceptación del público en general como todo producto del grupo toyota es un producto que está sobredimensionado en sus características técnicas no solamente en su chasis que tiene una capacidad de 620 newton metro por milímetro cuadrado sin perder de vista la tara necesaria para poder tener una eficiencia en una operación logística o sea que es un camión con mucha capacidad de carga pero con muy baja tara en ese sentido también se trabaja mucho la tecnología del motor de la caja en el diferencial entonces son vehículos que están naturalmente sobredimensionados por una operación severa como uno puede encontrar en argentina y eso nos permite dar la garantía de un producto toyota que está bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.